¿Qué tal papos y hermanos? Luces, cámara, acción. Hoy vamos a tener un nuevo sketch. Hoy le vamos a sacar bien fácil los trapitos al aire. A este charlatán, a este comediante. No sé si, no creo estar seguro si es su primo hermano del otro. El otro rebelde de Rafael Díaz, el que todavía sigue siendo católico, pero le ha desobedecido al Papa. Eso sí, le sigue desobedeciendo. Siendo católico, le sigue desobedeciendo al Papa. ¿Qué pruebas bíblicas? Pruebas bíblicas que en realidad son antibíblicas, donde se niega que Pedro fue Papa. Mateo 16, 18, 19, se dice. Bueno, vamos a leerlo. Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16. Del 18 al 19. Del 18 al 19. Tú eres, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás prevalecerán. La podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, del 18 al 19. Claro, a los herejes como tú, Rafael Díaz Adventista, les propone, se propone negar. Negar todo lo que Jesús había dicho. Rafael Díaz Adventista. ¿Qué podemos decir de este comediante que es un charlatán? Ya no solo, bueno, hasta contra los protestantes se pone a hablar mal. Hasta contra los protestantes también se pone a hablar mal de ellos. También habla mal de los protestantes. Pero como ellos son evangélicos, adventistas, cuando el anticatólico doctor Armando Alduzín le saca sus trapitos, este se enoja y remete contra él. O cuando Jaciel Rodríguez, alias que dice la Biblia, se enoja. Digo, le revela sus verdades a este charlatán. Lo único que va a faltar es que, ¿qué opina Don Profundo Vargas sobre este personaje? Es lo único que va a faltar. ¿Qué opina Rafael Díaz? Digo, Rafael Vargas, porque al otro Rafael Díaz también lo ha atacado. Es por eso que el sketch de este video se llama, ¿Quién es Rafael Díaz, adventista? Y cómo son sus comedias que llame la sede memoria. Todos los adventistas, lo que no les da vergüenza es que un pastor adventista anticatólico diga que la Virgen María es digna de veneración, que ella no es cualquier mujer, el señor Alejandro Bullón. Pero ya sabemos cómo a los charlatanes, como estos... Ahorita te los doy, mami. Y por eso, Rafael Díaz, adventista, me das lástima. Tú sí me das lástima. Y no te lo digo como Mario Prado que amenazó al Padre Toro. Tú me das lástima por tus malditas cobardías. Hola, chavales. Que por rapos y manos, cruces caminación, accedió el micrófono de tu récordero, porque... Hoy vamos a ver a uno de estos... No se lucha en la sangre amado Rafael Díaz, adventista. No vayan a comparar yo con él. Aposta al patatólico de la tradición. Aquí está defendiendo este señor, a su ídola, doña Elena de White, la diosa. Miren cómo este sectario engaña a muchos. Miren cómo este sectario engaña a muchas personas. Es un anticatólico, un anticristo, de los más profesionales. Este de Rafael Díaz, adventista. Miren cómo difama la falsa conversión romana. ¿Cuál falsa conversión romana? Digo, convención romana. Este brazo de aprendidas, adventista. Es un hereje. Es un mitómano. Es un mitómano. Es una apóstata. Es un hijo de Martín Lutero y de Elena de White. Y este tipo... Elena de White deposita una charlatán, una estafadora. Miren cómo Rafael Díaz, adventista. Escogido del demonio. Miren cuántas manipulaciones tiene este señor. ¿De dónde le sacó el odio hacia la iglesia católica? Pues de Martín Lutero, su padre, y de su madre, Elena de White. Miren, solo veanlo. Y vamos a dejar una canción de litra, de las incluidas en Filmora Go. Miren, miren, miren cómo esto. Adventistas son unos manipuladores, unos charlatanes. De momento, no sabemos cuándo será el video, pero, ya tocaba, y este, refutar, a este payaso, a este mitómano. Un hijo de Martín Lutero y de Elena de White. Miren cómo es tu señor. Miren cómo es tu señor. Miren cómo es tu señor está utilizando, en manipulaciones, y está engañando a la gente. Este adventista, apologia adventista, lo que este señor tiene de apologista, yo lo tengo de comediante. Pero, miren, que supuestamente los católicos somos unos discos y no a la gracia. Por favor. Cuál gran blasfemia. Miren, miren cómo es que el señor está extendiendo a la gente. Este de Rafael Díaz, atentista es un charlatán. Yo soy usted. Este señor. Este señor es marcelon, charlatán. Y yo me pregunto qué es lo que opinará el señor Rafael Vargas sobre este adventista mantenido, sobre este adventista. El señor Armando Altecín le reveló sus verdades a los adventistas, este otro católico, y este se reunió. ¡Miren, miren, miren, miren cómo este hijo de Lutero está manipulando todo a su hombre de olor. No, ya sabemos, por favor, chavales, hermanos, no sigan a estos partidos hipócritos. Solo falta, digo, solo falta saber qué es lo que opina don Profundo Vargas sobre este señor. Ya que, los dos Rafaeles son unos, incrédulos, no seré, este señor Rafael ya es argentista, anda hablando mal de ingleses, y también de los mismos protestantes anda hablando mal, también de los mismos protestantes, recuerden que los, que los mentirosos, sí, 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 cómo no, negar que San Pedro fue papa, es una de las, heresías más, favoritas de estos, estos charlatanes, que vengan, por favor, vengan, por favor, por favor, tengan mucho cuidado, con esta raza de vivos, de incrocienciados, despojos inhumanos, mucho, mucho cuidado, con estos fariseos hipócritas, y recuerden, católico, ignorante, futuro, Bueno amigos, este, apóstata, charlatán, hereje, esfemo, incauto, ingenuo, bueno, como dice Romanos 1, 22 o 24, que siendo ingenuos, ya se creen sabios, Y como lo dice Isaías 56, 11, que son perros vorazos, como perros voraces, parecen perros voraces, lo dice Isaías 56, 11, Como este engendro, que salió de Satanás, Rafael ya es argentista, está llevando a muchos cristianos al error, La mariolatría católica, no existe, y a quien le vamos a creer, que María, la Virgen María y los santos, no pueden interceder, a los charlatanes, o a la palabra de Dios, No, que digan, los energúmenos sectarios, que no es tal cosa, la Virgen María, es para su propia perdición, pero solo, porque así, los engaña Satanás, Aparte, este, ha debutado como autor, del libro, pero, la mariolatría católica, no existe, Rafael Díaz, Rafael Díaz, adventista, Pero, tú lo que eres, en realidad, eres un cobarde, busca fama, busca, este, bajo los dios del padre Luis Toro, Dice que el sacerdocio, no vivió, en que parte de la Biblia, Jesús dijo, voy a eliminar el sacerdocio, para sustituirlo, por pagos engalanados, para que sean mis aguerdos, no, A quien le vamos a creer, que la Virgen María y los santos, no interceden, a Dios, a la palabra de Dios, o a la palabra de hombres neces con ustedes, Hermanos, no se fíen de cualquier atletismo, y todo indica que el burro, le regalará sus cuatro rebusnidos, a este hereje, Y también le pediremos su opinión a don Ramón, a ver que opina, de este, querido comediante, Ya que es solamente el hazme reír, está peor que Eduardo Gutiérrez, y está peor todavía que, su tocayo Rafael Vargas, Así que, no se dejen engañar. Esta calavera significa, peligro, ¿no vieron bien? Pe-li-go Esta calavera significa, peligro, ¿no vieron bien? Pe-li-go 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 ¡Gracias! Pero antes, antes de seguir, vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Capítulo 7, versículos. Vamos a leer solo hasta el 23 del 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, 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 hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Y ahora primera de Juan 4.1, donde nos hace advertencia. Que católico, ignorante, futuro protestante. Así que no me vengan con sus cuentos chinos, que ya me los sé de memoria. Juan escribió cinco libros, entre ellos un evangelio y tres cartas, más el libro del Apocalipsis. No se fíen de cualquier inspiración. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Eso hace referencia a ustedes, los sectarios. Pero en fin. Ahí dejemos hablar al este comediante Santiago Zúñiga a ver qué opina de estos. El Señor está con todos ustedes. Este es el pastor evangelista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Nos vemos en el próximo video. Mañana voy a hacer un video preguntándole a los católicos. ¿Por qué razón no quieres que el cura debata conmigo? ¿Cuál es la razón? La razón verdadera. Conmigo. Ese va a ser el video de mañana. Ese va a ser el video de mañana. Católico, ¿por qué tú no quieres que el toro debata conmigo? No entiendo. Bendito sea el Señor. Si ellos piensan que él me arrastró. Si ellos piensan que él es un superdotado. Inclusive dicen que él es el Pablo de estos días. Eso los he visto, los he leído, los comentarios. Y ahí en videos, una inyección de alegría. A mí es como si me pusiera un suero de alegría en las venas. Dice Carlos Reyes, ¿cuál será el tema del debate? El sábado. El sábado. Yo creo que es la gran diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia pentecostal. Perdón, la iglesia adventista. Bendito sea el Señor. La gran diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia adventista es el sábado. Es el sábado. Con tanto se ha debatido. Bueno. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos. Y para que sea un nombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen. Cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan que la carne está en la sangre. Y la sangre es algo que Dios tiene como una cosa separada aparte durante todo el hilo que corre del Génesis al Apocalipsis. El Apocalipsis acaba en 12.11 y ellos le han vencido por la palabra del testimonio y le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces, lo único que se nos prohíbe es cuando agarres un pollo, no te lo comas sin haberle sacado la sangre. No es su sangre. De todo lo demás, somos libres hermanos. La palabra del Dios es condenado y quieren seguir viendo su cara en un lodo donde no hay transparencia. ¿Debemos guardar el día de reposo en nuestros tiempos? Bueno, nuevamente, en este tipo de preguntas con frecuencia encontramos más de una posición. Y en este caso, yo quisiera también mencionar las diferentes posiciones y luego quizá brevemente decir cómo lo vemos nosotros finalmente. Hay un grupo de cristianos que no ve ninguna diferencia en lo más mínimo entre el día de reposo y el resto de los días. Y en un sentido... Estas y otras preguntas Los puritanos continentales o aquellos que permanecieron en el continente europeo permanecían en la recreación en el día de reposo. De manera que no solamente iban a la iglesia sino que hacían cosas que pudieran considerarse recreativas. Los puritanos que llegaron a Estados Unidos o a Norteamérica fueron más estrictos y no tenían ningún tipo de recreación sino que simplemente guardaban el día de reposo para ir a la iglesia, para descansar en sus casas y quizá regresar a la iglesia la tardecita, anoche, otra vez. De manera que aún dentro de los puritanos vemos que habían diferencias de opinión en cuanto a cómo guardar el día de reposo. Esperamos que estas informaciones le hayan podido servir de ayuda para saber cómo tomar una decisión personal en cosas como estas. Estas y otras preguntas ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? Mientras, oh, parece ser un duelo ¿No te parece? Lograste resolverlo ¡Pero no importa! ¡Me eligieron como el más artístico en la secundaria! ¡Pop Esponja! ¡Me ganas por esto! Quizás fue el más torpe ¡Mientras, oh! Parece ser un duelo ¿No te parece? Lograste resolverlo ¡Pero no importa! ¡Me eligieron como el más artístico en la secundaria! ¡Pop Esponja! ¡Me ganas por esto! Quizás fue el más torpe ¿Qué opinan de Miguel Núñez? Bien, papus y mamus Próximamente haremos un sketch de quién es Miguel Núñez Bueno, pero en esta ocasión por adelantado le vamos a pedir su opinión a él al doctor Armando Alduzini Eduardo Gutiérrez Ya le pedimos su opinión a ver qué opinan sobre estos adventistas y el loco de Rafael Díaz adventista Y antes de finalizar el video le voy a preguntar al autonombrado apóstol de los sectarios protestontos evangélicos Santiago Zúñiga ¿Qué opina sobre este sujeto Rafael Díaz adventista? Bueno en fin papus y mamus los dejo esto es todo por hoy adelante superapóstol Zúñiga denos su opinión de este comediante y de estos otros tres silqueros arquilaba lea la escritura animales sinvergüenza lea la escritura perros dice que Pablo arquilaba ¿para qué arquilaba Pablo? ¿para volfear a la gente? ¿ah? ¿para que la gente lo mantuviera? no dice que arquilaba ¿ah? para predicar el evangelio sin impedimento así lo dice Pablo para que la palabra de Dios corriera para que nadie ¿ah? murmurara porque él se bolseaba para pagar el alquilete de la casa y ahora estos perros desgraciados hablo con los perros pastores que se llaman pastores de Dios y no son nada estos chuchos ¿a lo que hacen? a vivir del tonto hay que pagarles alquilete de casa donde duerme él y su esposa y donde duermen los marihuaneros los hijos y donde duermen las prostitutas rameras las hijas de estos chanchos hay que pagarles casa también y hay que darles estudios hay que darles buenos colegios ártense y a la madre que los palió pastores perros ustedes no han conocido a Cristo basura no han conocido a Cristo chancho el hombre de Dios no le descarga a nadie porque ya Dios conoce las necesidades suyas y las necesidades mías bendito es Dios mi alma alabas y os daré pastores según mi corazón ahí están los hombres de Dios por eso el tema de esta tarde es estos son pastores los pastores de Dios no andan cobrando no andan cobrando pero no andan poniendo tarifas diciendo aquí voy a pastorear pero necesito que ustedes me mantengan a mí y a mi persona y a mis hijos estos son pastores corruptos que hablan de esta manera perros malditos y de estos perros está lleno el mundo de este atajo el chucho pastores el mundo está lleno de esta basura por eso la gente vive de una manera asquerosa ¿verdad? que son cristianos y con tres mujeres pastoreando con tres mujeres estar a 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 Gracias.